Compartir el testimonio de la vida de la Iglesia en Cuba es hablar de los sabios planes de Dios sobre una Iglesia que ha tenido como única seguridad la fe en la divina providencia y la presencia fiel de la Madre de Dios. Los años 50 del pasado siglo, la Iglesia en Cuba alcanzó su máximo esplendor y su rostro propio cubano, gracias sobre todo a los movimientos de acción católica. Después sufrió la confrontación con el marxismo impuesto estatalmente. Mis padres vieron marchar muchos sacerdotes y religiosos y religiosas expulsados, otros que, llamados por sus superiores que buscaban protegerlos, igualmente abandonaron el país. En esa época fueron incautados templos, conventos, el seminario de La Habana y todos los colegios católicos. En mi ciudad, las puertas de los templos fueron clausuradas y los sacerdotes expulsados. El pueblo fiel acudía ante esas puertas cerradas y rezaba allí el Santo Rosario. Entre esos fieles cuentan que siempre había un niño, un monaguillo apasionado del béisbol. Ese niño es hoy día el arzobispo de La Habana. Las formas consagradas se traían de otras ciudades cuyos sacerdotes no habían sido expulsados y los cristianos se reunían en casas para orar y comulgar. Esa iglesia cubana de los años 60, 70, 80 y principio de los 90 era pequeña, pobre, bajo mucha presión. Los laicos, en no pocos casos, eligieron vivir marginados antes que marcharse del país para que no se extinguiera la iglesia en la isla. Esta es la iglesia de mi infancia, donde mil veces tuve que escuchar frases que no fueron dichas oficialmente, pero que misteriosamente, de un modo no claro, se repetían por todas partes. La iglesia perjudica. Si sigues yendo a la iglesia tendrás dificultades para poder estudiar. La iglesia hace daño. Etcétera. Durante esos años se multiplicaban actos que hoy podrían ser definidos como acoso, como poner en pie a los niños religiosos de cualquier religión e invitar a toda la clase a burlarse de ellos. Amenazarlos desde pequeños, normalmente con esto de que no iban a poder seguir estudiando y tendrían problemas. Poner al mismo tiempo de la misa altavoces frente a las iglesias con música a todo volumen y otras muchas. Sin embargo, era una iglesia viva, sin lamentos ni rencores, dispuesta a dialogar donde se buscaba permanecer fieles y evangelizar con lo que se llamó el testimonio silencioso. Fue la época donde los párrocos que conseguían unas pocas Biblias las rompían, o sea, separaban los libros y daban, por ejemplo, a una persona el Génesis y a otra el Éxodo para que todos pudieran leer la Biblia y después se intercambiaran. Una iglesia de obispos que no cedieron a intentos de manipulación política de un lado y de otro y permanecieron fieles porque la iglesia es la esposa de Cristo y no se casa con ningún poder político. Entre ellos resaltan el siervo de Dios, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, obispo de Camagüey, durante 40 años. Un hombre que enseñó a vivir y a dialogar sin rencores. Un constructor de puentes. Un padre y maestro que nos enseñó siempre a dar gracias por la cruz. Porque una iglesia sin cruz es una cruz para la iglesia. Un hombre paciente que cuando muchos pronosticaban la muerte de la iglesia en Cuba supo repetir con el Salmo que es bueno confiar en el Señor. Quisiera recordar también en este momento a Monseñor Pedro Meurice Estiu, arzobispo de Santiago de Cuba, también un padre y un profeta de voz fuerte y cálido corazón. De profunda sensibilidad social que cuidaba con celo a su grey aunque esto significara exponerse a sí mismo y asumir la suerte de profeta. Un apasionado de María y del pueblo pobre y sufrido. Esta iglesia no perdió la esperanza y aún cuando eran muchos los que esperaban su fin no dejó de tener vocaciones de las cuales surgieron grandes sacerdotes religiosos, religiosas y los actuales obispos. Continuó esta iglesia peregrinando al santuario de la Virgen en el cobre a poner su vida y su misión a los pies de la Virgen. Confeccionó pequeñas capillas de la Virgen de la Caridad para que peregrinaran por las casas de los fieles católicos y de otros que, aunque no participaran de la comunidad católica, pedían el consuelo de la Madre del Cielo. En Cuba, desde 1986, nos planteamos ser iglesia en salida, sin miedos, iglesia orante, encarnada y solidaria en el amor. Con un compromiso misionero más explícito, con una propuesta de diálogo fraterno y abierto a fin de construir con todos una sociedad donde el futuro no se pareciera al presente. Una iglesia peregrina en Cuba, perdón, la iglesia peregrina en Cuba vivió y vive con la certeza de que cada día antes de que salga el sol sale sobre todos los cubanos la providencia de Dios. Por tanto, no se sienta a llorar por lo que pudiera faltarle, sino que agradece como don aquello que tiene y sin detenerse continuamente busca y disierne los dones que el Señor le concede, las nuevas oportunidades de servir. Una iglesia que ante puertas cerradas inventa y descubre ventanas. una iglesia gracias a Dios que en este discernir los signos de los tiempos y mirar siempre adelante ha encontrado la mano solidaria, amiga de ACN, ayuda a la iglesia necesitada, y de otras organizaciones y amigos que con su generosidad han hecho posibles misiones, catequesis, restauraciones de templos, sostenimientos del seminario, innumerables materiales de evangelización, realidades que el pueblo fiel ha interpretado como auténticos milagros. Sin esta ayuda concreta, la misión de la iglesia en Cuba seguramente hubiera sido muchísimo más difícil. Gracias. Gracias. Para preparar la visita de San Juan Pablo II a esta iglesia y yo allí también como un joven misionero entre tantos, visitó puerta a puerta prácticamente la totalidad de las casas de los cubanos, explicando qué era un papa, quién era Juan Pablo II, y sobre todo, quién es Jesús a quien el papa anuncia. Fue entonces que la gente común con mucha frecuencia comenzó a distinguirnos como la iglesia del papa y de la virgen de la caridad. La visita de San Juan Pablo II y su mensaje fueron para Cuba un auténtico kairos. Después de la caída del campo socialista y después de esta visita, la presión oficial contra la iglesia disminuyó. se empezó a considerar cada vez menos como una amenaza y el deseo de diálogo y la búsqueda común del bien de la sociedad encontró tímidos espacios. Esto es un camino en el que se evidencian avances, pero todavía queda mucho, mucho por recorrer. En este nuevo contexto, el pueblo cubano se sintió más libre de expresar su fe, con lo cual las comunidades se revitalizaron y a partir de allí han tenido el hermoso desafío de evangelizar, preparar para los sacramentos de iniciación cristiana un gran número de adultos. Estos nuevos cristianos poco a poco se han convertido en misioneros, catequistas, responsables de comunidades sin templo, etc. Desde inicio de los años 90, pero sobre todo después de la visita de San Juan Pablo II, surgió con una fuerza extraordinaria el fenómeno de las casas misión y la concepción de la parroquia como comunidad de comunidades. Ante la imposibilidad de construir templos, una puerta cerrada, se han creado nuevas comunidades que se reúnen en las casas de los fieles, una ventana que se abre. Algunas con el tiempo han llegado a ser verdaderos centros de vida eclesial. Otro de los límites que tenemos en Cuba, otra puerta cerrada, es la imposibilidad de acceso a los medios de comunicación que son todos oficiales. Es verdad que poco a poco hemos conseguido que los obispos tengan algunos minutos en la radio para transmitir mensajes por Navidad, Semana Santa, la fiesta de la Virgen de la Caridad y en alguna otra ocasión puntual. También algunas misas se han transmitido por televisión pero siempre en ocasiones excepcionales como la visita del Papa a Cuba. Sin embargo, la Iglesia ante esta realidad no se ha cruzado de brazos sino que en todo el país se han multiplicado boletines y revistas católicas la mayoría de los cuales confeccionados con cierta precariedad en los mismos obispados con la impresora del cura escritos casi nunca por profesionales de la comunicación pero escritos y publicados. También materiales audiovisuales que después se reproducen en las comunidades y se distribuyen en pendrives. La Iglesia en Cuba no puede tener acceso a la educación que es toda oficial y de orientación marxista. Frente a esta imposibilidad en los últimos años hemos multiplicado en salones parroquiales y otros espacios centros culturales y de formación. Allí se ofrecen repasos a los escolares pero además cursos de idioma de música de teología para laicos cursos para pequeños emprendedores espacios de reflexión para intelectuales etc. Este es un servicio apreciado por la población cubana por lo que las matrículas son cada vez más altas. La Iglesia en Cuba sigue afrontando serios desafíos algunos lo son para toda la sociedad como la emigración la falta de proyectos de vida de muchos jóvenes la falta de esperanza que se cierne sobre la sociedad el deterioro de la familia cubana herida por el divorcio la emigración las misiones internacionalistas propuestas por el gobierno etc. También la incertidumbre frente al futuro y el agobio en que viven tantos cubanos por la escasez de los recursos básicos que los ahoga en la diaria búsqueda de lo necesario para la subsistencia. Frente a estas situaciones la Iglesia en Cuba se hace presente de un modo especial mediante el carisma de órdenes religiosas movimientos laicales grupos parroquiales parroquiales y con la cáritas que multiplica la solidaridad. Ante el sufrimiento el empeño es consolar recoger lágrimas escuchar y compartir. Es la Iglesia que intercede por los presos y por cualquier persona en desventaja social. Es una Iglesia que camina que muchas veces podría hacer las cosas mejor pero que aún con la imperfección y el pecado de quienes la formamos sigue adelante sembrando el reino. Las visitas de los papas Benedicto XVI y Francisco han sido importantes pasos de Dios por la vida del pueblo cubano que han confirmado el camino siempre perfectible de la Iglesia en la isla. Un elemento esencial que no se puede pasar por alto y menos estando aquí es la presencia amorosa de la Virgen de la Caridad del Cobre. A ella el pueblo cubano acude consciente de que es la madre la que siempre ha estado presente y ha acompañado a los cubanos a donde quiera que hemos ido. Ante la ingente misión de reconciliar y sembrar perdón en una sociedad tan herida y dividida la Virgen de la Caridad es la madre de todos. Los cubanos hemos aprendido a decir la caridad nos une. En su Santuario del Cobre todos somos hijos entre los exvotos que permanecen en el santuario como testigos de su maternal solicitud se encuentran todos de todos los estratos sociales ideologías y tendencias políticas. La peregrinación nacional que se realizó en 2010 2011 por toda la isla con su bendita imagen fue un evento multitudinario que desbordó toda expectativa y evidenció la sed de Dios que hay en Cuba y el amor de los cubanos a la Virgen de la Caridad. Ella ha salvado la fe de los cubanos y permanece fiel desde su Santuario del Cobre acompañándonos cada día diciéndole a su hijo que nos falta el vino y a todos recordándonos que siempre es mejor hacer lo que él nos diga. Quiero terminar con una fotografía que recibí hace unos pocos días de mi arzobispo es recientemente hemos sufrido un tremendo huracán que ha destruido varios pueblos y ciudades de varias provincias del país entre ellos este pequeño pueblo donde fue destruida la capilla la capilla del pueblo cuando el obispo en cuanto pudo pues se acercó al lugar y se encontró un matrimonio allí sobre los escombros de la capilla sobre las maderas que quedaron tiradas por el suelo tratando de recoger lo que se pudiera de rescatar lo que quedara allí cuando la señora esta muy sencilla vio al obispo le dijo monseñor se ha derrumbado el templo pero no la iglesia yo creo que es un buen resumen de lo que es la vida de la iglesia en Cuba la iglesia en Cuba no se detiene va adelante y no se ha derrumbado gracias a Dios y gracias también a vuestra ayuda aplausos 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 de la iglesia